Hola hola a todos que tal bienvenidos un día más a mi canal para las personas que todavía no me conocen y si que dices por casualidad pues el canal me presento me llamo Zwilli Ngalo y hoy vamos a escuchar a Haash con Keniaos mi salida contigo este vídeo me tiene por sorpresa porque Haash si no me equivoco es de México o de Argentina estoy como que perdida vamos igual a buscar a ver dónde es Haash 6 horas y media después ok Haash es un dúo es un dúo pop de eeuu pensaba que eran colombianas pero no son estadounidenses y Keniaos es mexicana entonces con esta canción vamos a reaccionarla pero antes vamos con los saluditos de este canal para Karla HR para Angie Marchand besitos un saludito para Marcos Lescano para Laurita RD y un saludito para TKE Dilan entonces chicos sin nada más que decir vamos a comenzar me da asco pensar que llegarte a besar iba a volverme loca yo te dije que si luego me arrepentí cerquita de tu boca me querías presumir que vergüenza sentí cuando me vi en tus fotos yo contigo salí porque dicen por ahí con clavo saca otro ok Haash comienza con todo me está gustando muchísimo wow Haash le está dando con todo me está gustando bastante wow su evolución ha sido increíble yo siempre lo he escuchado todas sus canciones y me está gustando como están renovándose haciendo algo increíble y con Keniaos osea 10 de 10 en serio me encanta el escenario todas en la cama sentadas tomando vinito platicando como tipo unas pijamada podemos decirlo y me está gustando vamos a seguir escuchando mi salida contigo fue la peor del año no dejaste propina todo por tacaño caminamos 10 cuadras me dolían los pies todo por no pagar el valet y yo quería contigo pero ya no tanto en menos de una hora perdiste el encanto contigo me dan ganas para volver pero para volver con mi ex imagínate para que yo diga que también quiero volver ok Kenia lo da increíble como ella arranca osea primero Haash y después Kenia pero esos looks de Kenia de las chicas osea on fire están increíbles están súper divas divinas guapísimas osea Kenia le está resultando muy bien esto Kenia te lo estás rifando mucho me encanta tu esfuerzo tu dedicación aquí en el canto porque no es fácil es fácil salir de las redes sociales y meterte en el ámbito musical entonces felicitaciones te lo mereces eres increíble así de mal fue que contigo la pasé yo lo sé ya lo vi mejor malo conocido que bueno por conocer fuiste un paso mal dado puro tiempo perdido no me sigas buscando no sirves ni de amigo fuiste un paso ok no me sirves ni de amigo osea es como que le está dando bien fuerte hay esas personas que no valen la pena literal y aquí salimos con lo mismo la infidelidad es un temor de todos tanto hombres como mujeres porque todos podemos ser infieles en algún momento y porque pasa eso pues por la comunicación la comunicación se puede perder o le gusta otra persona pero no lo dicen entonces así me gusta me encanta esta canción le dan fuerza le dan interpretación que me transmite y me transmite muchísimo chicos primera vez que siento algo así entonces vamos a seguir escuchando este temón la vida contigo fue la peor del año no dejaste profina todo por tacaño caminamos y escuadras me dolían los pies todo por no pagar el valet y yo quería contigo pero ya no tanto en menos de una hora perdiste el encanto contigo me dan ganas para volver pero para volver con mi ex te di solo una hora casi pierdo la corona yo pensé que era perfecto para mi tu caballero no valió la pena estar la noche entera con alguien que le falta un par fuiste un paso mal dado ok aquí ha habido controversia porque parece que se refiere a otra canción que Kenia ha sacado antes donde el chico está volteado y ahí está cantando delante de él no sé si se acuerdan de esa canción pero wow no sé si es la controversia con la otra canción o ya es que se le pasó o lo quiso dar referencia en esta canción también entonces vamos a dejarlo ahí no lo sé por completo entonces si ustedes saben bien el chismecito por favor lo pueden dejar aquí abajito vamos a seguir escuchando esto un paso moral duro tiempo perdido duro tiempo perdido no me sigas buscando no me sigas buscando no sirves ni de amigo mi salida contigo fue la peor del año no dejaste propina todo por cacaño caminamos los 10 cuadras me dolean los pies todo por no pagar el ballet y yo quería contigo pero ya no tanto me emociona ahora perdiste el encanto contigo me dan ganas para volver pero para volver con mi ex Para SHULT no me sé la letra entonces por eso lo toco el ritmo pero me encantó me encantó muchísimo chicas Chicos, no sé quién esté viendo este video Entonces, 10 de 10 con esta canción Vamos a ver cómo acaba Han estado las tres saliendo con el mismo hombre No puede ser posible Eso es fatal, 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 fatal ¿Ustedes querían eso? ¿Ustedes harían eso? No Y no tampoco Chicos, hemos acabado con esta reacción Espero les haya gustado muchísimo Yo me divertí bastante Si a ustedes les gustó, por favor, vayan y darle muchos likes Para que más personas lo puedan ver Saben que eso me ayuda a seguir creciendo Como una increíble audiencia Que me quiere y me ama Y que vea mis videos porque les gusta el contenido Gracias a todas esas personitas Y si todavía no estás suscrito o eres nuevo por aquí ¿Qué esperas Andy? Suscríbete aquí abajito Con suscribirte estás aquí viendo todos mis videos Ya que estoy subiendo videos todos los lunes, miércoles y viernes A las 8 de la noche, hora Ecuador También Andy sígueme en mis otras redes sociales Que las voy a dejar por aquí En TikTok En Instagram En Vigo Que estoy subiendo mucho contenido por allá también Esta aplicación es nueva Entonces ya pronto les estaré dando un review Aquí en YouTube De qué es Cuál es su función Como las demás Entonces chicos Sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Bye Bye